En la reunión, el alcalde Pumarejo expuso cómo se ha desarrollado el plan de acción para el manejo del COVID-19, priorizando la salud, el orden público, lo social y lo económico. Como lo mencionaba el ministro, hemos hecho un trabajo de bloqueo epidemiológico que nos ha demostrado que bloquear, identificar y aislar los casos a tiempo es la mejor manera de reducir la tasa de mortalidad y la tasa de uso de nuestras camas hospitalarias. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, destacó la estrategia que se ha implementado en la ciudad y el departamento para mitigar el comportamiento del virus y las medidas para la identificación temprana de contagios. Veo ya una ampliación hacia lo que llamamos la fase de optimización, o sea, crecimiento específico en camas para atención y cuidado intensivo. El Atlántico hoy tiene en funcionamiento 4.200 camas hospitalarias, de las cuales 600 son de cuidados intensivos. A diario se están realizando 390 pruebas para agilizar la detección de casos positivos y aislar a los pacientes. Todos unidos en un gran propósito y es concientizar a nuestra gente que tenemos que convertirnos en guardianes de nuestra propia salud. La gobernadora Noguera y el alcalde Pumarejo coincidieron en el mensaje enviado a la comunidad que guarden las medidas de distanciamiento social. La gobernadora Noguera